Agradecerle siempre a René Brea por creer en nuestro trabajo y sobre todo también a toda la parte involucrada, a cervecería, a Croarte y en este año también a Caribbean Median World por este gran apoyo que le está dando al arte dominicano. Yo me siento muy afortunada de que tengamos un premio que va también a ser inclusivo en la parte de la moda. Es decir, la premiación no va a tener la responsabilidad de un solo diseñador, sino le hemos dado apertura a todos los diseñadores dominicanos, a todas las personas que tengan talento, ese casting maravilloso que tiene cervecería abierto para las personas que de una forma u otra quieren involucrarse en el premio y que todavía usted tiene el chance de inscribirse y de poder formar parte de Soberano. Estás a tiempo, simplemente entrate a la página y lo haces. Este año tenemos 13 diseñadores que van a tener la responsabilidad de todos nuestros artistas conjuntamente del cuerpo de baile, de llevarle una propuesta que sea agradable para sus ojos, como digo yo, y ojalá de verdad que estamos trabajando de una forma muy humilde para llevarle un trabajo digno a todo el pueblo dominicano. Muchas cosas, muchas cosas. Ah, bueno, en el vestuario mucho color, porque la paleta que está ahora en la moda es eso, es alegre, es divertida, mucho movimiento, veremos a los artistas elegantes, también dentro de su género musical, obvio, porque tú sabes que los artistas se sienten bien en su estilo, pero dentro de su estilo vamos a cuidar que cada detalle que lleven puesto, ellos se sientan bonitos, porque yo digo que cuando tú haces algo y te sientes coqueto, pues te va a salir mejor. No es lo mismo que cuando tú te sientes como, ay, qué feito estoy, uno se levanta arreglado, se maquilla o se arregla o se cambia bonito y uno le va mejor, el ánimo lo tiene arriba, pues entonces lo mismo pasa con los artistas. Cuando un artista se siente elegante, se siente coqueto, se siente atractivo, bueno, pues cantamos bonitos. Estoy trabajando en un programa de radio al mediodía en Rumba con un equipo maravilloso que está encabezado por Charlie Mariotti y nada, yo creo que después de esta pandemia tenemos que vivir día a día a ver lo que nos trae y gracias a Dios yo no puedo quejarme porque lo que me ha traído cada día han sido proyectos lindos y maravillosos y sobre todo cerca de personas muy queridas para mí. Bueno, pues nadie sabe, porque uno tiene que decir, no, antes que yo no sé lo que tiene Santiago, yo creo en su talento, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo porque es un profesional de verdad que ha tenido una trayectoria en el país importante y de hecho recuerdo cuando nosotros hicimos las primeras producciones de Soberano que Santiago era uno de los principales que llevaba a los artistas urbanos a la oficina y lo recuerdo bien, un hombre muy trabajador y recuerdo también cuando René le decía bueno, para estos chicos subir aquí tienen que limpiar sus letras y él lo hizo, él lo logró y nos ayudó entonces yo de verdad que nadie sabe, señora, uno nunca puede decir de esta buena bebera y además siempre he dicho que cada proyecto se tiene que parecer a ti yo entré a trabajar en, perdón el ahora, en un programa que yo decía Dios mío, esto no se parece a mí, yo no sé hacer chiste, yo no soy sexy y sin embargo me pude adaptar porque cada persona le lleva su estilo le lleva su personalidad donde quiera que tú trabajes es decir, tu sello va contigo entonces yo no le diría nunca nada, nunca no a nada hasta que uno no ve que es lo que te van a plantear gracias ¿a ustedes? la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd.com